Frase, ama y serás amado. Comunicado galáctico. Tema, juguemos a crear amor. No estamos hablando aquí del amor entre parejas, no. Es un amor impersonal. Ya expusimos este tema. Sabrás de este amor y te identificarás con él, porque es de todos. Amigos, hermanos, nosotros los seres galácticos a través de la canalizadora aportamos para ustedes mucho amor a través del libro Yo soy el que yo soy o la vida impersonal 2. Este libro está expresado con amor por todos los maestros. Ellos son los que envían el libro a través de la canalizadora para todos. Para que el ser humano entienda fácilmente sobre las verdades ocultas que al saberlas despertarán de un sueño vivido en la tierra, donde ya se vivieron las experiencias necesarias para un completo aprendizaje. Todas las experiencias fueron importantes. Están ocurriendo cambios necesarios y es para todos. Para ti también, te decimos a aquel que está leyendo o escuchando este mensaje galáctico, comprenderás el gran amor impersonal del Padre que es para todos. Sabemos que todos somos uno. Acógete a la unidad del uno en todo y en todos. Regresa a casa y recordar quiénes somos, despertando la sabiduría divina en nosotros. Nadie es más que nadie. Todos somos lo que somos ante el Padre, uno en el uno. Vamos a crear en todos un nuevo lenguaje, el lenguaje del amor. Sí, ¿cómo así? Aportarás a tus hermanos todo el amor que se necesite. Sí, si es así, haremos y diremos lo siguiente pidiendo al Padre. Padre, gran yo soy, alabado seas. Sabemos que tu amor es ilimitado. Por tanto, todos los seres humanos en el planeta tierra pedimos, Padre, que nos entregues amor a cada ser humano, a todo y a todos en el planeta tierra, dándose tal amor que al sentir tanto gozo en nuestros corazones, expresemos la necesidad de aportar a nuestros hermanos este amor que hemos recibido y ellos a su vez lo expresen igualmente. Padre, con mucho amor expreso desde mi corazón, amor y más amor a todo y a todos mis hermanos en el planeta tierra. Este amor que recibo es ilimitado y lo expreso para todos mis hermanos la humanidad. Es de esperar que todos hagamos aportes con la palabra hablada. Todos para todos. Aportemos unos a otros ese amor que sienten, dándosele a cada ser una completa transformación. El amor, ya sabemos, en temas anteriores, tiene poderes sanadores. El ser que se siente amado da sin esperar nada. Los seres con su presencia yo soy dan sin esperar nada, porque se dieron permiso de entender quién realmente son. Así es el juego. Sí juego. Si lo tomamos así, lo haremos bailando, abrazándonos y abrazándonos a nosotros mismos también. Abrazaríamos con amor todo lo que nos rodea. Abrazaríamos los problemas también, charlando jocosamente. Que todos en casa miren a sus seres queridos con amor, entendiendo que todo ha sido una experiencia. Hagamos una fiesta expresando alegría. Sí, eso es lo que necesitamos. Así subimos la vibración al máximo. Aleluya, amén, los amo. Escribiendo esto, quisiera abrazar a todos. Los amo inmensamente y quiero de mil maneras decirles esto. Voy a hacer este gesto. Me voy a abrazar a mí mismo con mis dos manos y hago de cuenta que estoy abrazando a todo ser que hay en el planeta. Esperamos que se difunda esta información y expresen que les ha gustado dar amor desde su corazón. Y es un pedir profundo. Y nos daremos cuenta lo vigorizante que nos volvemos al desear amor al otro. Tú mismo lo recibirás. Diciendo esto sabrás tú que dando es como recibes. Y si todos somos uno, todos recibiremos de todos. Este amor se multiplicará exponencialmente y veremos transformaciones. Aleluya, ya estamos multiplicando el amor que está. Solo hay que reconocer que es de todos para todos. Les envío amor desde mi corazón. Reciban hermanos este amor. Hay abundancia de amor. Entreguémoslo a todos. Somos uno en unidad. Si una sola persona con sentimiento de amor da a todos, y a su vez ella también con sentimiento de amor da a todos, se volverá una cadena que rodeará la tierra de amor. Todo el que lea esto, lo único que tiene que hacer es decir, entrego este amor que siento, hermanos. Yo lo recibí, yo lo doy. Espero que tú cierres tus ojos y digas, también entrego este amor que siento. Estoy lleno de amor. Lo comparto con todos mis hermanos. Hay suficiente para todos. Así llenaremos toda la tierra de amor. Expresen esto. Te llenarás de dicha. Con amor, tus hermanos pleyadianos.